Tanto tiempo, sin poder no ver Un pasado que nunca es para ti creer Hoy comprendo lo que vuelve a ser Caminar y después correr Y estar siempre en la oscuridad Y estudiar sin saber a dónde va Simulacro de la realidad Un camino sin vida Un camino sin vida Cinco años me dejé vencer Hoy declaro que lucharé Por la vida te abandoné Es seguro que volveré Y estar siempre en la oscuridad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!